Buenas tardes, buenos días, buenas noches y bienvenido a Movil Today. Si estás hasta el mundo de las llamadas comerciales o tienes algún contacto bastante pesado al que quieres bloquear, hoy te traigo la solución. ¡Adentro! Ojo que la aplicación que os traigo es un dos en uno. Puedes bloquear spam directamente o el contacto que te está molestando. Se llama TrueColor y la podéis encontrar de manera gratuita en Google Play. Como siempre, os dejo aquí debajo en los comentarios el enlace de descarga. ¿Por qué me gusta esta aplicación? Como os he comentado antes, es porque viene con una lista preconfigurada de números de spam que ha ido añadiendo la gente continuamente y lo identifica, pues, a ver, os lo voy a enseñar. Entramos directamente en la pestaña ahí de bloquear y como veis aparece ahí un apartado. Ver la lista de spams. Números de operadoras, de bancos, un montón de teléfonos que ha ido la gente ahí identificando y marcando como spam. Si queremos quitar directamente de un zapatazo aquí todos estos teléfonos que nos molestan continuamente, pues entramos aquí en ajustes de bloqueo y le damos, marcamos la pestaña de desbloquear spammers. Todo el listado de la gente que ha ido agregando cosas lo bloquearemos directamente desde el móvil. Otra cosa que podemos hacer es bloquear los números ocultos. Marcamos la pestaña y también lo tendremos bloqueado. Y luego está el apartado de contacto, que para eso te pide en el registro de la aplicación que pongas el nombre, verifiques el número de teléfono, te harán una llamada, la puedes cortar y te llega un mensaje, son tres cifras, lo pones y verifica la aplicación directamente ya tu número de teléfono. Entramos aquí, le damos a más y podemos agregar el contacto, el típico contacto que te está molestando, si lo tiene guardado en la agenta o una cosa bastante curiosa es el del historial de llamadas. Si hay un contacto que te ha dado por saco últimamente y no tienes el número de teléfono, entras ahí en el historial de llamadas, verás ahí el historial, le pulsas al teléfono que te haya dado por saco y directamente lo bloqueas. Y bueno, puedes configurar algunas cositas más, pero esta es básicamente la aplicación para bloquear llamadas en Android. Es bastante completa y nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo, pulgar arriba y si te ha gustado todavía más, suscríbete al canal. ¡Hasta luego!